y esta vez continuando con el programa quemando fiebre estamos aquí con el club de autos elegantes y exódicos del ponce pero esta gente tiene corbetas y unas corbetas preciosísimas pero aquí yo tengo a largar y como tu apellido eso viene de velocidad también oye entonces qué sucede yo quiero que larry yo sé que tengo coleccionista de corvette yo creo que tú me expliques cómo tú entras a esta fiebre de los corvettes en tu personal pues en el 2005 yo compré una corbeta la primera que vino sin los focos que levantará la sencilla pero luego de ver la z 06 en el 2006 fue que me enamoré del caballaje que tiene esas corbetas la comodidad la tecnología que tenía la corbeta y de verdad que de ahí en adelante quise hacerme otra modelo otro modelo o sea cuantos cuantos modelos en la actualidad tengo 33 automóviles diferentes tres autos que la z 06 2006 la z r 1 2010 y la z r 1 2019 o sea que estamos hablando que tiene una una colección completa año tras año correcto mira y un detalle importante cuál de las tres corbetas ha sido la que más te ha entusiasmado o sea que te llena más cuando te gusta en ella la z r 1 2019 a que a qué se debe el caballaje el caballaje 755 que cuando la pisa se pega en el asiento se siente eso es una coleta automática no se siente el torque como tal pero este yo diría que en cuestión de sentir el torque la estándar la 2010 es más y cuando hablamos de que ustedes pertenecen a un club de automóviles y ya que se dedica este club a coger caseras clandestinas no va a participar en el desfile que ustedes hacen para nada estamos para ver a para compartir en familia este tenemos caso el carro clásico y exótico si este todos los compañeros de nosotros del grupo pues siempre hay variedad un club familiar familiar por familiar y cuéntame qué experiencia han tenido de qué sitio han visitado qué sitio ustedes se han expuesto para que la gente pueda disfrutar su automóviles además del día de hoy sí casi todos los domingos estamos en la guancha en ponce si compartiendo con todo el mundo y de vez en cuando nos invitan para otros clubes que compartimos con ellos sea para recaudar el fondo plaza del caribe también vamos dos veces quiero que vamos a estar en septiembre también y vamos a hablar del corvette negro ahora en este momento ese corvette roque motor tiene eso tiene un lc 9 el s 9 s 9 con 3 638 caballos sí y cuando hablamos de que ese caso como en la curva porque a mí me causa curiosidad la carrocería como está compuesta que bajista tiene como una apariencia bien deportiva cuando se está en las curvas como confusión de verdad que no se siente bastante seguro si bien seguro bien seguro está muy bueno si está muy bonito es algo que después es un juguete de adultos o sea que entonces esto esto viene siendo como un amor platónico que tú tienes con los corbetes demasiado o sea tú te enamoraste de un corvette se te casaste con otro y ahora estás viviendo con otro exacto y lo que me falta o sea yo estaba viendo viendo una obra teatral de san germán que decía me casé con dos mujeres y tú eres impresionante este caso de con tres corbetas estamos aquí disfrutando de esta actividad de la invasión de corvette aquí en el área oeste y definitivamente esta gente después se nos ha hecho la tarde del día de hoy porque han traído más de 30 corbetas exhibidas en el día de hoy aquí y cada una de ellas es una belleza de automóvil así que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí está todas las damas estas jóvenes que están aquí que pues disfrutando de la actividad en el día de hoy también con nosotros y ya saben que estamos en quemando fiebre viernes a las 11 sábado a las 11 y media y la sección todo sobre juega nos vemos